El aporte de tu casa a los números son milenarios. Ella es Verónica Laura Asad, más conocida como Piti, la numeróloga, invitada frecuente en programas de Farando la Argentina, pero que hoy está en el centro de la polémica. Piti, la numeróloga, haya trabajado durante seis meses para el Banco Nación. Piti, la numeróloga, contrata los servicios alrededor de un millón ochocientos mil pesos, es la cifra. Es cierto que tanto los bancos como los numerólogos trabajan con números, pero puede una adivina asesorar a la gerenta general del Banco de la Nación. Es la pregunta que los argentinos se hacen luego que se revelara que fue contratada por esa entidad estatal. Yo soy María Barros, soy la primera gerenta general mujer del Banco Nación. María Barros visitó a Piti para una consulta personal y, según dice la numeróloga, quedó tan encantada con su servicio que le ofreció contratarla como asesora, pero esta vez pagada por el Banco de la Nación. Yo hice una entrevista de trabajo. Yo no entré... Te escuché eso. Claro, no. Pero ¿para qué te querían ahí? Porque yo soy coach. Yo tengo una técnica matemática que enseño. Yo trabajo para muchas empresas. Pero lo coachabas, ¿qué? En lo discursivo. Mirá, nunca la señora en ningún momento me preguntó ni por su hijo, ni su perro, ni su tío. Hay un montón de cosas que ellos necesitan saber. Cómo manejar el personal, cómo comunicarse frente a una situación según tu fecha de nacimiento. Vos puedes creer o no. Según ella, incluso bajó su tarifa a la mitad, cobrando unos 300.000 pesos argentinos mensuales, que en seis meses sumaron 1.800.000, o sea, más de 4 millones y medio de pesos chilenos. En un país con una de las mayores inflaciones del mundo y un 42% de sus habitantes viviendo en la pobreza, causa indignación. La primera vez le pagó de bolsillo y después, para seguir tomando las mismas sesiones con Piti, dijo, ya no pago más de mi bolsillo. Ahora lo paga el Banco Nación. Eso, perdónenme, pero es un escándalo. Pero la polémica no termina allí. La ex ministra de Economía y actual presidenta del Banco de la Nación, Silvia Batakis, propuso la designación de su ex marido como gerente de sistemas y aprobó, sin someter a votación del directorio, un aumento de sueldo para María Barros, que ronda los 9 millones de pesos argentinos, más de 22 millones en moneda chilena. Estamos convencidos de que el rumbo de Argentina tiene que ver con el manejo fiscal de nuestras cuentas. Afirmaba Batakis cuando asumió el cargo. Un año después, su manejo no solo está cuestionado por la opinión pública, también por la justicia. Un fiscal federal abrió una investigación contra ella y su gerenta general por los delitos de incumplimiento de deberes y defraudación contra la administración pública.